Hola que tal amigos de Guzmán, hoy vamos a presentar de las consolas entre butacas otra de la línea que trabajamos. En este caso la consola viene para poner en el posavaso que traería el vehículo. O sea es universal pero para los que tienen posavaso en el medio. Estamos con una consola que viene tapizada en cuerina, con color rojo, regulación en la profundidad para el brazo. Obviamente totalmente con apertura imantada, encendedor, perdón, cenicero para usar en la parte de atrás, totalmente extraíble. Y después también regulador para la parte de un posavaso, también viene desde atrás. Bien metalizada y combinada en estos colores que vamos a traer. Este producto lo puede adquirir en nuestra página web www.accesorio-guzmán.com. Si quieres estar actualizado con los accesorios, suscribirte a nuestro canal y si te gustó el video, dale me gusta.